Es algo perfectamente posible, allí donde la legislación lo permite, que no es Europa, porque en Europa se mire más al pasado, pero sí en países como Australia o países del tercer mundo que necesitan producir energía de modo local y de un modo muy barato. En el fondo, bueno, esto también, y esto de la inconfianza, es para un jubilado, aunque yo lo pedí hace muchos años, yo me preparé para la jubilación con ciertos años. Es un juguete maravilloso, aunque ahora no podamos usarlo. Y aquí también, entre las muchas cosas que se puede hacer, no sé si lo vais a ver, con el volante, este es mi nieto mayor, espera un poco a ver si esto va, está jugando en el garaje con la pantalla en una especie de videojuego, pero moviendo el volante de verdad y moviendo las ruedas de verdad, de forma que todos los que estamos en el coche sentimos el movimiento del coche, que se acopla con, bueno, aparte de que puedes ver todo tipo de películas y demás, estoy grabando tantas cosas que parece... Bueno, y aquí está la invitación. Gracias. La presentación tiene mucho más, pero, bueno, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Pues gracias, quito la... compartir, aunque podamos recogerlo luego, y nos vemos todos. Perdonad que ha sido una chapa así un poco rápida, acelerada, para muchos, Luciano es un experto también en estos temas, o sea que... No sé, ahora sí que os tenéis que activar el micrófono, esto lo tenéis que hacer, activar el micrófono, que os lo he desactivado igual, ¿no? Eso es, hay aquí una manita pequeña, una manita o incluso hasta 35, que se ve sin que la pantalla se llene y haya que hacer scrolling, pues levantar la mano así. Sí, sí, en azul, ¿la veis la manita que ha levantado, Begoña? Adelante. A ver, en Europa se ha normalizado, ha habido una guerra, como siempre, de conectores. Los orientales japoneses, sobre todo, que fueron de los primeros, trataron de generar un estándar que es el CHAdeMO. Tesla tenía un modelo propio también, pero en Europa está unificado, y es el CCS Combo, que en realidad el combo no es necesario, es un estándar para recarga en corriente continua, que es la de alta carga, la de alta velocidad. Y en corriente estándar es un modelo que es también universal, que es el tipo 2. Todavía hay coches antiguos, eléctricos, pues los primeros Prius, etc., que tienen otros estándares. Pero en este momento, en toda estación de carga rápida, la carga rápida es para cuando se hace viajes largos, cuando uno va de, si yo voy de Bilbao hasta casi Murcia, porque es el sur de Alicante, pues me tengo que parar, porque yendo a velocidad de autopista, el rozamiento se nota. Aunque este coche, tengo por ahí algunos gráficos, pues mejora el Porsche, o sea, este coche con unas llantas que son de plástico, pero aéreo, es estándar, enteramente estándar. Y en casa te dan un conector y tienes, para conectarlo, lo mismo a un enchufe doméstico, que a una conexión propia de un puerto marítimo, es estándar. Lo que pasa es que, claro. No, 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 a ver, hay que distinguir, aunque los coches se pueden recargar de dos modos, en corriente alterna, monofásica o trifásica, que es la que te ponen en casa, o la que tienes en centros comerciales, o en un restaurante, o en un hotel, ahí es corriente alterna, y lo habitual es que pueda recargar en este coche hasta un máximo de 11 kilovatios. O sea, para cargar el coche, este coche tiene, teóricamente, 75 kilovatios hora, a partir de 50, ya la autonomía es de 300, 400 kilómetros, pues es verdad que esto es una multiplicación sencilla, aunque carga más lento al principio y más lento al final, porque también la diferencia de voltaje influye, pero si vas a un hotel, pues hasta lo cargas lentamente. El día que fui a esta charla, lo dejé en el Euskalduna, lo puse a recargar, tenía dos opciones, y lo puse a recargar en modo lento, porque aquí el concepto es que no te cobran por recargar, pero te cobran si estás ocupando la estación sin recargar, y por eso hay unos indicadores, digamos un LED que demuestra que estás cargando, porque puedes estar todo el tiempo que quieras, pero al igual que sin repostas, no puedes quedarte en el puesto de repostaje, porque impides que otro venga, pero el mito de que es difícil recargar es, o sea, yo instalé, aunque es un garaje colectivo, hice una instalación que no la uso nunca, más que para probarla, cada seis meses la pruebo, para ver si funciona, pero es muy fácil recargar, bueno, quizás alguien que esté viajando permanentemente, o sea, un viajante, pues igual no tiene la tranquilidad, pero yo lo que hago es, me alojo en un sitio que tengan cargadores, y en el peor de los casos, que tenga un enchufe, que funcione con una cierta potencia, y es muy fácil, va más rápido, el despliegue de estaciones de servicio, de recarga rápida, recarga rápida es a partir de 50 kilovatios, y eso ya es corriente continua, entonces en 50 kilovatios, como son los de Iberdrola, en el centro de Bilbao, pero claro, ya Ugaldebieta está poniendo de 350 kilovatios, o de los de Tesla, los propios de los supercargadores eran de 120, y ahora ya son de 150, y van a ser de 250 kilovatios, en realidad nos estamos quejando los usuarios de Tesla, porque carga demasiado rápido, y te vas a tomar un café, y es que ya no te da tiempo a tomarte el café, porque te avisa de que te van a empezar a cobrar, cuando tu coche esté cargado y lo tienes que retirar, bueno, pues vas allí y lo... o sea, pero no existe ningún problema en cargar, a día de hoy en Europa, si quieres hacer un viaje por África, pues no tienes el mapeado, y no tienes estaciones de servicio rápido, pero en cualquier enchufe, este hombre, Rafael de Mestre, en el proyecto de este mismo año, se va a cruzar Kazajistán, y hay zonas inhóspidas y parte de China, que yo creo que se va a cancelar, pero este hombre ha dado desde hace 8 años, en el 2012 dio la primera vuelta, hipotecó su casa en Hamburgo, es una historia curiosa que la cuento por ahí en el blog. Bueno, el coste de qué, de adquisición inicial, bueno, también es algo que va cambiando, también depende si se le instala, digamos, todo el hardware para la conducción autónoma, o sea, habría que ver modelos distintos, en este momento empieza a haber ya modelos, desde modelos con 50 kilovatios hora, a partir de, yo creo que 35.000 euros, es verdad que es un coste inicial, que es casi el doble de un modelo de gasolina, o es más del doble, pero hay que tener cuenta que no hay coste de combustible, no hay coste de mantenimiento, estos motores eléctricos están diseñados, para 2 millones de millas, y las baterías con degradación están garantizadas, con una degradación creo que hasta del 30%, pero vamos, de momento nadie que tenga un Tesla 3, y hay gente que le ha hecho 50.000 kilómetros en un año, este hombre que ha dado la vuelta al mundo, tiene el Tesla Model S, que es el modelo más grande anterior, tiene 690.000 kilómetros, me parece. El coste de adquisición inicial es caro, este coche que era un capricho, como he dicho ahí, pues fue bastante caro, porque al principio lo vendieron el modelo más equipado, el modelo con dos motores, pero es no solo dos motores, es cuatro ruedas, digamos, montadas,